Yo creo que los primeros dos partidos, 7 a 1 y 7 a 2 son partidos más que todo de la parte ofensiva, ¿no? Pero yo creo que el juego de hoy fue un juego más similar a lo que tú dijiste, ¿no? Un partido de Serie Mundial, 3 a 2, buena defensa, buen picheo, bateo oportuno y de verdad, bueno, buen picheo. Yo vi picheo, el cambio, vi rectas, el sinker, vi core y de verdad que para mí yo creo que más bien yo me saqué un poco de ajo. Yo creo que tenía que tratar de no ser tanto, más que todo en el conteo de 3 a 1 creo que es un swing un poco muy largo. Debes de tratar en esa situación buscar un hit y buscar de embasarme como sea, ¿no? Y creo que le salió bien al lanzador y algunos de nosotros también creo que tratamos de hacer mucho hoy y bueno, son cosas que pasan. Seguir jugando como estamos jugando, de verdad que tenemos que, el equipo de Kansas creo que hizo un gran trabajo hoy en la parte del picheo. También bateamos varias pelotas, buena conectada, pero la defensa paró esa jugada y de verdad que fue una... Una pérdida de hoy un poco dura, pero bueno, todavía queda bastante serie, quedan dos juegos más aquí en Kansas y bueno, tenemos que tratar de ir ganando para estar ya el juego de mañana, ¿no? Y el de hoy quedo atrás y ver qué podemos hacer mañana.